Tu para mi eres especial Por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire para inspirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tu no estas Hoy te lo pido no me dejes jamás Y yo siento que muero si tu no estas Laza mi vida felicidad Me enamore de tus oditas también De tu bobita de miel De ti yo me enamore Me enamore de tus ojitos también De tu bobita de miel De ti yo me enamore De ti yo estoy enamorado como las paces del agua Como el sol amar la tierra Como la lluvia las flas Es que yo estoy enamorado de ti Y de todo tu cuerpo Y si mi asunto viene por mí Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamore de tus ojitos también De tu bobita de miel De ti yo me enamore Me enamore de ti Me enamore de tus ojitos también De tu bobita de miel De ti yo me enamore Ey, 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 ey Y al ver tu carita bonita Corita bonita Mirada que me erita Tu pelo como huele a la brisa No vuelve a la brisa No te quiero ver solita No me arrebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza Mi corazón Ay, mi corazón Y yo siento que muero Si tú no estás Hoy te lo pido No me dejes pa' más Y yo siento que muero Si tú no estás Daz a mi vida Felicidad Me enamore De tus ojitos también De tu bobita de miel De ti yo me enamore Ey, ey Me enamore Y de tus ojitos también De tu bobita de miel De ti yo me enamore Ey, ey, ey Y al ver tu carita bonita Corita bonita Y tu mirada que me erita Tu pelo como huele a la brisa Como huele a la brisa Yo no te quiero ver solita No me arrebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza El corazón Ay, mi corazón Me enamore De tus ojitos también De tu bobita de miel De ti yo me enamore Ey, ey Ey, ey, ie Oh, 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 oh Faster Yo no me enamore Junto con Punto Paz Y el pequeño de la banda Y el pequeño de la banda Una escena más En donde las protagonistas somos Panama Music, Faster Y este humilde servidor, Eddie Loa This is the new age En la vía Panama.com Tu conexión vial